A Margarita, primera choquera del carnaval en devuelva año 84, ya ha llovido, Margarita, buenas tardes. Hola, buenas tardes, si ha llovido es bastante de mal. A Encarni, choquera del 86, buenas tardes, Encarni, también ha llovido, dos añitos menos, pero también ha llovido. Sí, sí, ha llovido ya. Ana Isabel Molina, choquera del 93. Hola, buenas tardes. Y en la fila de arriba, porque esto parece el coro de la Noria, pues tenemos a María Ángeles Romero Cárdenas, choquera en el 95. Sí. Concha Correa, en el 96, y la actual choquera del 97, que le quedan cuatro días para soltar la corona, el cetro, y también para irse de viaje, que todo no va a ser malo. Jessica Hierro, buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos, porque la veteranía se dice que es un grado, a empezar por el año 84. Margarita Pérez fue la primera choquera, como hemos comentado, del carnaval colombino de 1984. Margarita, cuéntanos un poco cómo fue el acto de elección, cómo fue aquello que te presentaste, un poco de lo que te queda en la memoria. Pues mira, el presentarme fue un poco así, casi un capricho. Fue un capricho de 16 años o 15 años, entonces, y mi familia me apoyó y bueno, ahí estuve. Me presenté en una asociación de vecinos de la orden. A partir de ahí me eligieron y fui entonces al salón de pleno del ayuntamiento donde se hizo la elección de la choquera mayor. Y bueno, salí como choquera mayor y como recuerdo, pues, fabuloso, buenísimo. Date cuenta que si ya en sí el ser choquera del carnaval urubense es un orgullo, ser la primera choquera del carnaval después de tantos años sin carnaval y haber resurgido es algo importante. Es importante. Tu año fue en el Gran Teatro, digamos, antes de la remodelación. Efectivamente. Mi año fue en el Gran Teatro. Y además fue algo muy entrañable porque yo en el Gran Teatro tan solamente había de una vez. Y además era pequeñita, casi ya ni me acordaba. Lo veía desde fuera como todo el mundo cuando pasa y demás. Y entonces esa coronación con esas canciones dedicadas a ti, todo el público aplaudiendo y sobre todo Huelva, ¿no? Huelva, Huelva, carnavalera y esa gente creyendo mucho al carnaval y fue encantador, la verdad es que sí. En Carni fue la choquera del año 86, quizás uno de los años del máximo esplendor del carnaval colombino. En Carni, que tú fuiste choquera pero ya no era en el Gran Teatro. Sí, sí, era. Era en el Gran Teatro. Y fue el último año que se hizo en el Gran Teatro. La final en el Andrés Estrada. Exactamente. Pues cuéntanos, cuéntanos tu experiencia, de dónde te sale a ti la idea de decir, bueno, me voy a presentar a ver si me eliges y me cantan durante un mes. Sí, pues nada, bueno, yo al principio el carnaval lo conocía solamente de lo que era el pasacalle, como me imagino que muchísimos de los que están viendo ahora ya no, pero en aquellos entonces los que conocían el carnaval era eso, ¿no?, de la cabalgata. Entonces, pues nada, a mí me comentó una compañera que por qué no iba a hacer un pase de modelo, así a nivel de instituto y demás, y al final no era un pase de modelo, era la lección de la choquera de una peña. Y, bueno, pues salí elegida ahí, la peña, la peña La Noria. Bueno, súper contentos conmigo y a raíz de ahí me acogieron con muchísimo cariño y fui representando a la peña La Noria. Fue la elección, para mí, bueno, era algo, fue espectacular, ¿no?, porque aunque fue muy sencilla, pero el acogimiento de la tuna, todas las personas que había allí, y bueno, pues eso fue la elección, ¿no? Bueno, de ahí la coronación, bueno, el teatro fue, en el Gran Teatro, se aprovechaba ya los últimos momentos, porque era el último año que se celebraba allí, entonces era como ya aprovechar todo intensamente, porque al próximo año ya se sabía que no se celebraba. Y la coronación, pues fue en el Andrés Estrada, y me acuerdo que era, todos te cantaban, te entregaban sus regalos, y yo allí delante tenía el ramo de flores, muchísimos regalos, fue algo muy bonito. Muy bonito, ¿tú ya estás desvinculada del carnaval? Yo, bueno, de vez en cuando acudo a alguna actuación o al final, pero bueno, ya más o menos, sí, temas laborales, ya después también vas rehaciendo un poco y te vas a abandonar. ¿Y qué diferencia encuentras entre ese carnaval que tuviste, que fueron muchísimas, muchísimas agrupaciones las que participaron en aquel concurso, incluso el carnaval de calle también estaba en su apogeo, y este que estamos viviendo actualmente? Bueno, yo lo que considero que hay muchísimas personas que ya se enfadan con el carnaval cuando no consiguen los premios. En aquel entonces existía la competitividad, porque como todo concurso existe esa competitividad, pero bueno, existía muchísima amistad y todo el mundo se daba el golpecito en la espalda, y yo creo que eso ya se ha ido olvidando, o sea, la amistad y demás, y ha entrado en una competencia y rivalidad increíble, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que dejar un poco al lado, si no nos cargaremos el carnaval, porque como yo siempre he dicho, los grandes imperios se destruyen desde dentro. Si cada uno empieza a tirar por un lado, por tonterías, porque al final, bueno, sí, tú te estás preparando todo el año por unos premios, pero que si no se consigue, solamente son tres premios los que se dan, y es un mes de carnaval lo que podríamos decir entre una cosa y otra, yo creo que no se podría centrar todo ahí, sino disfrutar del carnaval y, bueno, y formar una gran piña, ¿no?, que es lo que ellos llevan, el carnaval, creo. Se puede decir más alto, pero no más claro, en Carni ha puesto, yo creo, el dedo en la llaga. Vamos a dejarnos de competencia, vamos a dejarnos de rivalidades absurdas, vamos a pelear por una fiesta que se nos va de las manos, desgraciadamente, y como no pongamos el remedio que todavía pueda haberlo, que nos vamos a quedar sin esa fiesta. Damos un salto cuantitativo hasta el año 93, donde Ana Isabel Molina fue proclamada choquera, ya, digamos, en la nueva era del carnaval, ya con el Gran Teatro, ¿fue en el Gran Teatro? Sí, sí, el Gran Teatro. Ya nuevo. Sí. ¿Te sigue estrenando? No, es cita. Cuéntame, ¿cómo fue aquella experiencia? Pues nada, muy bonita, como todas, van a decir cómo es lógico. Pues nada, yo me presenté, yo estaba en mi agrupación cantando, La Peña del Choco, y una compañera de la agrupación y yo dijimos, vamos a presentarnos, vamos a probarnos, y nada. Ella salió de dama, yo salí de choquera. ¿Tu compañera Isabel? No, Cinti. Cinti. Cinti Wall. Cinti Wall. Ella fue dama, yo choquera y fue de muerte. Compartíamos el ratito de cantar, de salir a la calle con nuestra comparsa y aparte, los días del teatro, allí sentadita en nuestro parque, estupendamente. Recuerdo un momento de cuando fuiste a choquera y tu agrupación estaba cantando, que le cantaron el Paso Dobla a la choquera y te tuviste que sentar en el proscenio para que te cantaran a ti mismo. Para que me cantaran me tuve que salir, fue una experiencia muy bonita. Pues tú sigues estando muy vinculada al carnaval. Sí, yo este año no canto, este año ha sido el primero que lo he dejado porque me he casado, ya claro. Ya son mayores. Ya no hay tiempo. Ya que compartir trabajo, ya no se puede con todo. Y tú también consideras lo que ha apuntado en carne anteriormente, que poco a poco se va perdiendo ese sentido familiar que tenía ante el carnaval de hoy. Hombre, sí, es que todo el mundo va por premio y eso no debería de ser así. Yo me llevo muchos años mi comparsa y será que como las mujeres nos han dejado un poquito a un lado siempre. Yo lo he tomado de otra manera. Yo he ido a pasármelo bien y ya está, porque nunca me he esperado nada. Si me lo he encontrado, como el primer año que yo salí que nos llevamos el tercer premio. Fue una sorpresa para mí, más el primer año. Pero luego ya te vas acostumbrando y sabes que... Por eso que yo me lo he tomado de otra manera, de otro punto de vista. Y me lo he pasado muy bien. ¿Tú piensas de verdad que las agrupaciones femeninas están marginadas? No sé, pero a la vista está... Te das la nariz, vamos. A la vista está... A la vista está que un año, vamos, a pasar al final del año anterior, que yo todavía no estaba, no era componente de la comparsa, pero al otro año fue un tercer premio, que eso fue... Pues no va más. Pero vamos, luego ya, conforme ha ido pasando los años, pero vamos, este año llevan también una buena comparsa. Que vamos, no estoy yo, pero le doy mi apoyo desde aquí. Y que este año a ver si consiguen algo. Muy bien. Cume, que pareces parte del decorado, hombre. Di algo, habla algo. Te voy a dejar a la nueva o la de Choquera. 95, 96, 97, empieza por María Ángel. María Ángel, eso de presentarte, cuando te presentaste a Choquera, ¿eso fue decisión propia o tu padre, que está también en el mundo del carnaval, te empujó? No, fue decisión mía, ¿no? Porque mis padres no querían que me presentaran, porque soy una persona muy sensible, y entonces pensaba que si no salía, pues me hubiera mucha pena, ¿no? Pero yo le dije que yo quería probar lo que era aquello, que quería saber lo que era. Entonces, pues, nada, cogí mis fotos, se lo entregué a las copas, y nada, toda esa gran suerte de salir. ¿Te esperaba realmente que tú... Que van, hermano, cuando llegué allí había tanta gente. Digo, Dios mío, yo voy a salir de tanta. Pero bueno, y no he tenido tanta suerte. Bueno, tu hermana este año es... Y salió volando, ¿eh? ¿Algún día voy a traer las imágenes de la elección de María Ángela? Y venía del molino de la vega, donde el viento se fue. Entonces tenía que se presentar al molino. Tu hermana este año es dama, ¿no? Eso es para, bueno, eso tiene que ser para usted. Por bueno, se con de aquellos tiempos. No, la hermana es Romero. No es de dama, es Romero. Yo con lo de los autocares. Es Romero Cárdenas. De dama, bueno, pero es una dama. Bueno, María Ángela, tú fuiste la choquera de la coronación aquella de las escaleras, que parecía el anuncio del Freixionet. Sí, sí, la complicada coronación aquella. Para mí fue muy complicada porque en el ensayo me caí. Yo recuerdo que tenías muchísimo miedo a subir, era una escalinata con unos escalones muy estrechitos, muy estrechitos, donde María Ángela, pues con la cola del traje... El tacón salía fuera del escalón. Tuvo que hacer auténticas virguerías para subir hasta arriba. Pero al final quedó bien. Al final, mira, gracias a Dios, no nos caí un aire y salieron muy bien. Bueno, doña Concha Correa, primera choquera que fue elegida, digamos, en top secret, en la nueva modalidad que la FOP ha impuesto a prueba de corazones, porque las tienen un mes esperando, ¿seré yo? ¿no seré yo? ¿dejaré de ser? ¿me van a elegir? ¿me van a echar? Un mes. Y Concha fue la primera en una elección apoteósica. Yo recuerdo después de la elección de Concha en Cádiz, comentarme carnavaleros de Cádiz, que fue un acto digno de encomio y digno de ser emulado por otros carnavales de otras localidades. Yo creo que eso, al igual que ser primera choquera, como fue Margarita, también es un honor. Sí, sí, un poco son. La voz, la comparsa te tiene mal. Un orgullo, porque fue el cambio radical de que siempre se elegía a las seis damas y a las choqueras, y allí íbamos las siete con la misma ilusión a subir al escenario a ver quién lo hacía mejor, quién le gustaba más al jurado. Quizás es mejor o es peor, lo digo por la decepción de las otras seis, que también llevan la ilusión durante un mes. Es que eso, es mejor y peor, porque vamos todas con la misma ilusión, pero en ese momento se quedan seis con la pena, bueno, pena, pena no muy grande, porque ya son damas, por lo menos van a estar disfrutándose. Y cuéntanos, Concha, tu experiencia, imagino que es fantástica. Además tuviste más suerte que María Ángela y Margarita en Carnillana y Isabel, porque fuiste la primera choquera que fuiste de viaje. Eso fue lo mejor. Esta gente, esta gente, ni bocadillo en los de Calcio. La mayoría de Mallorca. Cuéntanos aquello, ¿cómo fue? La coronación. Sí, la coronación, todo. Muchos nervios, porque como tenemos que bailar, nos llevamos saliendo un mes. Claro, ninguna somos profesionales del baile, cuando llegamos allí, el escenario tan grande, tanta gente, pues nos... se ha ido muy bien. Después con el traje que salimos del tacañé bailando salsa, que con eso nos tropezamos todas, tan chillándome el escenario, pero... y después ya cuando salí de abajo, ya no me enteré de nada, porque estaba tan nerviosa que no reaccioné. Además salió de abajo, ¿no? Sí, salió de abajo en una plataforma como cuando le cambia el aceite a los coches, igual. Un vestido precioso. Pero estuvo muy bien, además el padre lo hizo... Hombre. Igual que hizo la de Jessica, igual que va a ser la de este año. Jessica Hierro, tú fuiste también choquera infantil con Encarni, ¿no? En el año 86. O sea, que tú ahora has repetido en el 97 de choquera mayor. A ver si hacemos una choquera del incerso y también después te presentas. Me presento en el problema. Cuéntanos, Jessica, un poquito tu experiencia, que está muy reciente, porque sigue siendo choquera hasta el sábado. Sí, pues nada, mi experiencia fue fabulosa, ¿no? Además fue... no he sido una choquera coronada, sino simplemente choquera, porque a mí no me han coronado. Y nada, eso de bajar en... Bueno, cuéntame, explícame, eso de que no te han coronado... Hombre, porque todas las choqueras le colocan su corona. Yo no, a mí me la dieron en la mano. Es que quitarte el sombrero que llevabas... Pues eso digo que no soy una choquera coronada, ¿no? Soy simplemente choquera, como quien dice. Y nada, pues eso de bajar en Parigüela, en... por las escaleras fue... Sí, por cierto, que todavía tengo aquí un moratón. No, ya solo en los ensayos, que unas veces cuando se levantó se tambaleó un poquito y... Menos mal que estaba recta, si no, es que... No, pero estaba todo controlado. Pero después ya de un montón de ensayos, yo creo que si llegas a... Me estaría bueno. Bueno, yo sí. Pero eso tendría que... Ahí arriba, ¿no? A los hombros de los portadores, tendría que estar un poquito... Sí. Uno para arriba. Me caerán o no me caerán, bajando las escaleras. Es que las escaleras sobre todo, porque te da miedo, ¿no? Cuéntame, Jessica, de los dos reinados que has tenido, el infantil y el mayor, ¿con cuál te quedas? Con el mayor. Con el mayor. El infantil fue muy bonito, pero es que lo que pasa que... Lo disfrutas menos, ¿no? Te quedas con el mayor porque, como ha dicho en Cagni, es que cambia todo, ¿no? Es que de una coronación sencilla ahora ya es un espectáculo, ¿no? Entonces te cambia totalmente la coronación. Entonces cada año te va gustando más, es lógico. Y ahora una pregunta para cada una. ¿Os importaría repetir esa vivencia, Margarita? Para nada. Incluso yo creo que sería simpático y no me gustaría... O sea, no me importaría, perdona, repetirla de nuevo. Sería muy agradable. Pero, ¿qué le pondrías y qué le quitarías? ¿Qué le pondría? Un poquito más de experiencia. No te cuenta que al ser la primera, todos tenían muchas ganas, pero eran un poquito inexpertos. Entonces, cuando van pasando los años y te vas dando cuenta cómo va siguiendo la línea del carnaval, te das cuenta de que era un poco inexperto, es lógico. Eso le pondría... ¿y qué le quitaría? En mi año no le quitaría nada. Los años que han transcurrido, ¿verdad? Eso sí. Los años sí. Los años sí. En carne, ¿y tú? Pues claro, yo encantada, ¿no?, de volver a repetirlo. ¿Qué le pondría a los de ahora? No, a lo tuyo. ¿Qué crees tú que le faltó a lo tuyo para hacer el sumo, ya, del esplendor? Pues para mí fue perfecto, porque además era lo que había. Entonces yo era la mejor coloración, era lo mejor de todo en aquellos momentos, no había otra cosa. Si tuviera que compararlo con lo de ahora, pues también te puedo decir que como no he vivido lo de ahora, no te puedo decir. En aquellos entonces, el mío era lo mejor. Y yo no cambiaría nada ahora mismo. Ana y Isabel. Yo digo lo mismo que ella, es que la mía fue muy bonita, una coronación muy bonita. Era junto todavía con la choquera infantil. ¿Y con la elección? Y con la elección. No, bueno, yo ya estaba elegida de antes. ¿Tú te elegías? Yo estaba elegida de antes. Ah, sí, es verdad, perdón. Eran dos pases, un día eran elegís dama, al otro día creo que fue el de choquera, luego ya la coronación fue como ahora, ¿eh? Pero vamos, que yo ya sabía que era choquera. Y fue junto con la choquera infantil, fue muy bonito. Vamos, que yo no cambiaría tampoco mucho. María Ángeles. Bueno, a mí me pone un poco complicada la cosa, ¿no? Porque en mi coronación no fue muy aceptada a los carnavaleros, no les gustaron mucho, ¿no? No sé, si tuviera que cambiarla una de concha o Jessica o algo de este año, pues claro que la cambiaría, pero mi coronación para mí me gustó porque fue mi día, fue mi día y a pesar de todo, pues... ¿Pero te hubiera gustado otro tipo de acto? Me esperaba otra, el de año anterior pues me parecía otra cosa diferente a la mía, ¿no? Pero bueno... Bueno, concha yo creo que no le pone pega, ¿no? La pone como está, al igual que Jessica. Igual. Porque más o menos el mismo sistema. ¿Puedo hacer una pregunta para un árbol? ¡Hala, hala! Así que, ¿qué opináis sobre que las que salen damas, la que no sale choquera y es dama, se pueda o no presentar al siguiente año? Ahora quien quiera responder. Pues yo no, yo creo que no, tampoco. Porque si no, siempre se presentan las mismas cuando pasan muchos años y no le da oportunidad a las chicas que quieran. Lo mismo es presentarse sin ser candidata a dama. Bueno, pues se presenta choquera, ¿no? Es la misma oportunidad. Pero es que lo que pasa es que no se ve muchos años, a lo mejor tres años, la misma dama. Y no le das oportunidad a las que se presentan. Bueno, en ese sentido sí, que sería la misma escala, pero... Es que tú no le estás dando oportunidad a las que se presentan. Pero también se podría descansar, o sea, poner como traba un año o dos años para esperar. Y volverse a presentar. Yo creo que sería ilusión otra vez nueva, ya no sería ansiedad. Porque si te presentas un año, otro año, sigue y no sales, ya creo que es una ansiedad, ¿no? Es una frustración. Si te presentas y no sales, y pasado un año o dos años te vuelvas a presentar, creo que has renovado esa ilusión. Pero no ya definitivamente. María Ángeles, yo creo que tú fuiste antes de eso choquera, ¿fuiste dama? No. No, no. Entonces me equivoco. Eso queda y ya. Bueno, pues estas son las seis chicas, bueno, ya algunas son mujercitas, ¿no? O mujeres, mujeres, que hoy nos han acompañado, vienen representando a la mujer de Huelva durante toda esta serie de años, desde el 84 hasta el 97. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Telonuba, Margarita Encarni, Ana Isabel, María Ángeles Concha, Jessica. Y el sábado, pues conoceremos a la de este año, la del 98. Pues lo dicho, muchas gracias por haber atendido la llamada del Popurrí. Y aquí tenéis vuestra casa, ahora cuando queráis. ¿Ven? A vosotros. Nos vamos a...